Oh, tú eres digno, oh mi rey, tú eres digno, oh, tú eres digno, solo tú, solo tú. Por tu gracia estamos en este lugar, por tu gracia nos reunimos, nos congregamos, eres el rey más grande y más importante Señor en todo el universo, no hay otro reino Señor y no hay otro nombre que sea sobre todo nombre, solo tu nombre Señor Jesús es alto y sublime ante tu nombre, ante tu autoridad, ante tu majestad, se doblará todas rodillas Señor y toda lengua con pesadillas. Que eres rey de reyes, que eres Señor de señores, precioso, precioso rey, estás aquí, estás aquí, recibe nuestra adoración, te amamos, te amamos. Declaramos que tu presencia es una realidad en medio de nosotros hoy, creemos que haces presencia cuando nos congregamos en tu nombre y por eso llegamos a este lugar, te amamos Señor. En este lugar, el Espíritu de Dios está en este lugar, lo creemos Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en este lugar, 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 muévete en Toca mi mente, mi corazón, en la vivida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, oh sí Señor, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh sí Señor, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí Señor, muévete en mí, oh sí Señor, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí Señor, muévete en mí, oh sí Señor, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí Señor, muévete en mí, oh sí Señor, muévete en mí, oh sí Señor. Ayúdanos, queremos aprender a amarte más, ayúdanos a darte lo que anhela a recibir y que nuestro corazón esté siempre dispuesto a darte más cada día Señor de nuestra vida, gracias, gracias por tu amor, gracias Señor, dele gracias al Señor en este lugar, sabemos que su presencia está en medio de nosotros por fe lo creemos, que Él hace acto de presencia en medio de nosotros, le puede dar un aplauso al Señor y le dice Señor gracias porque estás con nosotros, sabemos que estás aquí, nosotros queremos declararte que hemos llegado a este lugar a exaltar la grandeza de tu poder, a declarar tus maravillas, a hablar de tu grandeza Señor, es nuestro anhelo al momento de cantar, declarar que eres Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores Todopoderoso Vengo a tu presencia con alegría y traigo con ofrenda una canción Vengo a expresión Vengo a delegarme, en tu alabanza Y a proclamar tu nombre, en tu corazón Yo quiero alabarte, quiero adorarte, quiero bendecirte que tú me salvaste Yo quiero alabarte, quiero adorarte, con tu mano fuerte me liberaste Yo quiero alabarte, yo quiero adorarte, quiero bendecirte, tú me salvaste Yo quiero alabarte, yo quiero adorarte, con tu mano fuerte, tú me liberaste Somos libres por tu gracia, por tu amor, y te agradecemos que estés en medio de nosotros hoy Díganle quiero alabarte, yo quiero alabarte, quiero adorarte, quiero bendecirte, tú me salvaste Yo quiero alabarte, yo quiero adorarte, con tu mano fuerte, tú me liberaste Yo quiero alabarte, yo quiero adorarte, quiero bendecirte, tú me salvaste Yo quiero alabarte, yo quiero adorarte, con tu mano fuerte, me liberaste Nos liberaste Nos redimiste Has cambiado nuestra vida Jesús Nos liberaste Nos redimiste Has cambiado nuestra vida Jesús Hoy cantamos por tu amor Por ti danzamos con libertad Y gritamos a las naciones ¡Que vienes ya! Hoy cantamos por tu amor Por ti danzamos con libertad Y gritamos a las naciones ¡Que vienes ya! Te amamos Hoy cantamos por tu amor Y por tu gracia, Señor El himno de alabanza Nos diste tu amor Nos diste tu amor Nos diste tu pasión Y un corazón para alabarte, Señor Nos diste tu amor Nos diste tu amor Nos diste tu pasión Y un corazón para alabarte, Señor Nos liberaste Nos liberaste Nos redimiste Nos redimiste Has cambiado nuestra vida Jesús Nos liberaste Nos redimiste Jesús Has cambiado nuestra vida Jesús Hoy cantamos por tu amor Por ti danzamos con libertad Por ti danzamos con libertad Y gritamos a las naciones ¡Que vienes ya! ¡Que vienes ya! Hoy cantamos por tu amor Por ti danzamos con libertad Y gritamos a las naciones ¡Que vienes ya! ¡Aleluya! ¡Exaltamos, Rey de Reyes! ¡Eres digno de alabanza! Y todo el día te alabaré Con mi boca yo declararé Que ha hecho grandes cosas Con mi Dios bien como tú Todo el día te alabaré Con mi boca yo declararé Que ha hecho grandes cosas Con mi Dios bien como tú De gozo yo canto Salvo y danzo Y nada se compara a ti Jesús mi salvador De gozo yo canto Salvo y danzo Y nada se compara a ti Jesús mi salvador Eres incomparable Nada de este mundo se te puede comparar Oh, es hermoso De gozo yo canto Salvo y danzo Nada se compara a ti Jesús mi salvador De gozo yo canto Salvo y danzo Nada se compara a ti Jesús mi salvador Esperamos Esperamos amado rey de reyes Oh hermoso señor No se oye ¿Se oye el chopar? En los cielos se oirá A tu amada Él está llamando No se oye hoy el chopar En los cielos se oirá a su amada Él que está llamando Ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor Esperándote que está tu novia Ven, 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 ven Señor, ven, 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 ven Señor Esperándote que está tu novia Ven, ven Señor, ven, 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 ven Ya se oye Chompa, en los cielos se oirá a su amada Él que está llamando Ya se oye Chompa, en los cielos se oirá a su amada Él que está llamando Ven, 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 ven Señor, ven, 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 Oh, amado de mi alma, ves Te esperamos, Señor Nos gozamos en su presencia Hicimos el gozo El gozo de mi vida eres tu Señor El gozo de mi vida eres tu Señor Yo canto aleluya porque eres mi rey Yo canto aleluya porque eres mi rey El gozo de mi vida eres tu Señor El gozo de mi vida eres tu Señor Yo canto aleluya porque eres mi rey Yo canto Yo canto aleluya porque eres mi rey El gozo de mi vida eres tu Señor El gozo de mi vida eres tu Señor Yo canto aleluya porque eres mi rey 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 Y como no alabar, como no exaltar la grandeza de nuestro Rey Aquel que por amor a nosotros se entregó, se desbocó de su gloria Que hoy se sienta sobre un trono de justicia A la diestra de Dios Padre gobernando sobre todo principado Sobre toda autoridad y su nombre es sobre todo nombre Por eso te cantamos, por eso te alabamos Por eso estamos en este lugar Levante sus manos y dígale Señor Reconocemos tu majestad en este lugar Sabemos frente a quien estamos Sabemos en donde nos encontramos Señor Oh Rey hermoso Como te adoran ángeles y querubines Como declaran tu grandeza y declaran que eres digno de ser adorado Los veinticuatro ancianos Los veinticuatro ancianos arrojan sus coronas Declarando que no hay Rey más grande que tu Señor Y como no adorarte Como no levantar tu nombre Si no hay otro más grande que tu Solo tu Señor Solo tu Señor Mereces honor Solo tu Señor Mereces adoración Te adoramos Te adoramos Nos unimos al cielo Para adorar al Rey Nos unimos Nos unimos al cielo Para adorar al Rey Una vez más Nos unimos Nos unimos al cielo Para adorar al Rey Nos unimos Nos unimos al cielo Para adorar al Rey Nos unimos al cielo Para adorar al Rey Una vez más Nos unimos Nos unimos al cielo Para adorar al Rey Nos unimos Nos unimos al cielo Para adorar al Rey Nos unimos al cielo Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Rey de las naciones Nos unimos al cielo Para adorar al Rey 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 Su nombre es Jesús Rey de las naciones Su nombre es Jesús Rey de las naciones Pero además su nombre es Jesús Su nombre es Jesús Rey de las naciones Él está en medio de nosotros Y aunque nos estamos uniendo al cielo Él está en este lugar Si puedes creer que su presencia Es una realidad Si puedes creer que Él escucha tu voz Abre tus labios Y comienza a adorarle No te quedes callado Si crees que verdaderamente el Señor Está escuchando tu voz Haz que sea tu voz audible ¿Cómo no adorarte? Si tu vida viste en la cruz Si te despojaste De tu gloria por amor a mí ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no levantar tu nombre? Eres majestuoso Todopoderoso Precioso Rey Amado de mi alma Amado de mi alma Con humanas Hoy traigo mi perfume Hoy te quiero ungir Ramo mi corazón Amo mi corazón Delante de ti Jesús Traigo mi perfume Traigo mi perfume Hoy te quiero ungir Hoy te quiero ungir Derramo mi corazón Delante de ti Jesús 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 Traigo mi perfume Traigo mi perfume Repito Él está aquí Dígaselo Hoy te quiero ungir Derramo mi perfume Derramo mi perfume Derramo mi perfume Derramo mi corazón Delante de ti Delante de ti Jesús Y hoy beso tus pies Delante de todos No importa lo que pensarán De mí Beso tus pies Delante de todos Pues solo quiero verte sonreír Jesús Jesús Nadie me amó así Y hoy traigo mi perfume Hoy te quiero ungir Derramo mi corazón Hoy derramo mi corazón Delante de ti Delante de ti Y le beso tus pies Beso tus pies Delante de todos No importa lo que pensarán De mí Beso tus pies Delante de todos Delante de todos Solo quiero Yo solo quiero verte sonreír Hoy beso tus pies Hoy beso tus pies Delante de todos No importa lo que pensarán De mí Una vez más Beso tus pies Beso tus pies Delante de todos Solo quiero verte sonreír Yo solo quiero verte sonreír Yo solo quiero verte sonreír Jesús Nadie me amó así Dale gracias Porque cuando abres tus labios y le escuchas tu voz Y no hay deleite más grande que saber que el Rey del Universo Escucha la voz de tu corazón cuando le cantas Dale gracias Dale gracias y diré como Rey de Reyes te adoramos Como Rey de Reyes te honramos Que venga siempre a tu Reino A nuestro corazón A este lugar a hacer tu voluntad Señor Ven a este lugar Espíritu Santo ven Aquí está mi corazón Aquí está todo mi ser Se rinde Y no importa lo que diga la circunstancia No importa lo que el enemigo piense de mí Yo quiero decirte Quiero besar tus pies con mi adoración A cada instante de mi vida Señor quiero entregarte Mis palabras de amor En gratitud por lo que hiciste en la cruz Tú no te avergonzaste Señor Yo quiero decirte Quiero adorarte en todas circunstancias En todo momento No me voy a avergonzar Y no importa No importa lo que pensaren No importa lo que piensen Te voy a adorar Gracias